Hoy vamos a comenzar en México, donde el Papa Francisco culminó una intensa visita de cinco días. Durante sus intervenciones, el Papa criticó duramente la violencia, la corrupción, el narcotráfico y la pobreza que afectan a millones de mexicanos. Pero hoy, mientras viajaba de regreso a Roma, el Santo Padre también lanzó duras declaraciones contra Donald Trump. Según el pontífice, la idea del muro fronterizo propuesto por el magnate no corresponde a una persona cristiana. Raúl Torres tiene los detalles de esta controversia desde la ciudad Juárez, en Chihuahua, México. El Papa Francisco se fue de México en medio de una fiesta. Pero en el avión rumbo a Roma fue cuestionado, ¿por qué no se reunió con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos? Era prácticamente imposible recibir a todos los grupos, que por otro lado también estaban enfrentados entre ellos. Y respondió a las críticas del empresario y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, quien dijo que el Papa fue utilizado por el gobierno de México. Una persona que pensa soltanto en fare muri, sia dovi sia, e non fare ponti, non è cristiano. Pero su llegada a México el 12 de febrero, el Papa fue recibido con gritos de Francisco, hermano, ya eres mexicano. El Papa respondió con bendiciones para todos. Protagonista de un encuentro histórico, se encontró con el presidente Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional. Ahí habló de corrupción con los políticos mexicanos. Que cada vez que buscamos el camino del privilegio, tarde o temprano, la vida en sociedad se vuelve un terreno fértil para la corrupción. El presidente reconoció los problemas del país. Todos estamos llamados a edificar un mundo mejor, trabajando en unión y en sintonía. Francisco tuvo un encuentro solo con quien llama a su madre, la Virgen de Guadalupe. Y fue tal su cercanía con los fieles, que regañó a un joven que quiso arrebatarle un rosario que le regaló a un niño. Uno de los momentos más emotivos fue el canto como de un ángel, que le regaló a una niña enferma de cáncer. En Chiapas el Papa pidió perdón a los indígenas. Perdón, hermanos. Por los siglos de despojo y abandono. Y autorizó que en la misa se hablara en lengua indígena. En Ecatepec habló de pobreza, en Michoacán sobre los jóvenes y el narcotráfico. Y en Ciudad Juárez, en una cárcel, escuchó a una interna. Tenemos la esperanza de la redención. Luego, entre empresarios y trabajadores, Francisco habló de los pecados del capitalismo. Quiere dejarle una memoria de explotación, de salarios insuficientes. Y así partió el Papa que en México dicen ya es mexicano. Como vimos, los grandes temas sociales marcaron la visita del Papa, pero también su cercanía con los mexicanos. Hola, queridos internautas de YouTube. ¿Te gustó el noticiero? Suscríbete a nuestro canal, así podrás seguirnos viendo. Haz clic en este botón de suscribir y no tendrás que ver videos de mala calidad en otros canales nunca más. También puedes entrar a telemundo.com y ver nuestros reportajes. ¿Qué esperas? Suscríbete. 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 Gracias.